¡Hola chaparritos hermosos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una pasta súper deliciosa con muy poquitos ingredientes que sé que les va a encantar. Así que no se pierdan esta receta. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Bien gatitos, para esta receta necesitamos 500 gramos de pasta. En esta ocasión utilizaremos fusil. Y la cocinaremos junto con una cucharada de sal en grano y 6 hojas de laurel. Media taza de cebolla blanca finamente picada. Un ajo pequeño. Una taza de leche evaporada. 250 gramos de jamón. Y como puedes ver, está picado en cubitos. Dos cucharadas y media de mantequilla. 200 gramos de queso mozzarella. Un cuarto de cucharada de pimienta negra recién molida. Media cucharada de sal en grano. Y de manera opcional, pero muy, muy recomendable, dos cucharadas y media de queso parmesano. De este lado tengo agua hirviendo. Y es muy, muy importante que ya esté hirviendo. Te recomiendo que por cada 100 gramos de pasta añadas al menos 800 mililitros de agua. Agregamos la pasta, la sal y las hojas de laurel. Revolvemos un poquito y la dejaré cocinar durante aproximadamente 14 minutos. Lo suficiente para que quede al dente. De igual manera, puedes leer las instrucciones del paquete de pasta que has comprado. Es importante que los primeros 8 minutos de su cocción remuevas constantemente. Así evitamos que se pegue entre sí o al fondo de la cacerola. En el vaso de la licuadora voy a poner la leche evaporada y el queso. Esto lo vamos a moler muy, muy, muy bien. En una cacerola precalentada a fuego medio vamos a poner un buen chorrito de aceite de oliva. Y aquí añadimos la mantequilla. Una vez derretida, agregamos la cebolla. Acitronamos durante 5 minutos aproximadamente hasta que se ponga transparente. Cuando se vea así, es momento de añadir el ajo. Tú puedes hacerlo picado finamente. Yo voy a estar utilizando una prensa. Integramos un poquito. Y enseguida incorporamos el jamón. Todo esto lo estamos haciendo mientras se cocina nuestra pasta. Sofreímos durante 6 a 8 minutos para que el jamón quede doradito. Cuando tenga este aspecto, es momento perfecto de añadir la pasta. La estoy pasando directamente de la cacerola donde se está cocinando. Y como puedes ver, es una pasta al dente. De igual manera, procura quitarle las hojitas de laurel. Aquí mismo estaré añadiendo 2 tazas y media del agua de la pasta. Esto ayudará a darle una consistencia perfecta. Y es momento de agregar lo que hemos licuado. De la leche evaporada y el queso. Al igual que el queso parmesano, la sal y la pimienta. Recuerda que la sal y la pimienta siempre son al gusto. Incorporamos todo esto con movimientos envolventes. Y dejaremos servir de 7 a 8 minutos a fuego bajo. Poco a poco verás como va tomando una consistencia cremosa. Pasado el tiempo de espera, le apagamos a la estufa. Este tipo de pastas a mí me gusta dejarlas reposar hasta que estén más o menos tibias o al tiempo. Y es que de esta manera agarran una consistencia deliciosa. A continuación te voy a mostrar cómo es que queda. Como puedes ver, es cremosa pero al mismo tiempo muy ligera. Además de que está llena de sabor. Y así es como nos queda esta riquísima pasta. A la cual le puedes añadir un poco de perejil fresco picado. Es una pasta llena de sabor y realmente deliciosa. Perfecta para que consientas a la familia. Espero les haya gustado y que tengan muy buen provecho. Bien gatitos, esto fue todo por el día de hoy. Y si te gustó esta receta, por supuesto no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y regalarme un hermosísimo pulgar arriba. Nos vemos en la siguiente entrega de un gato en tu costura. Adiós. 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 Adiós.